Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, Telemedellín, 20 años con voz, presenta Parigüeleando con Voz, 4 de la tarde, bienvenidos, sean todos ustedes una vez más a este espacio de conversar, preguntar, indagar, para tener conocimiento de muchas cosas que nos han de mejorar la vida siempre, como personas y como ciudadanos, Parigüeleando, Parigüeleando con Voz, Natalia, buenas tardes. Parigüeleando con Voz, Luis Alirio, y Parigüeleando con todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros y por preferir a Telemedellín, 20 años con Voz. Hoy vamos a hacer un programa que es la segunda parte de los derechos y los deberes de los consumidores y usuarios. En un programa anterior estuvimos con ustedes hablando de todo esto y explicábamos qué era un consumidor, qué era un usuario, muchos de ustedes llamaron, preguntaron qué podían hacer con sus garantías, cómo podían hacer reclamaciones, pero queremos hacer un programa como más organizado, les van a explicar, nuestro invitado les va a explicar qué es lo que pasa jurídicamente y cómo podemos hacer entonces esas reclamaciones, a dónde pueden llamar. Ahorita compramos muchísimas cosas en Navidad y a veces los productos salen defectuosos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos acudir a alguien o acudir a una entidad. Por eso tenemos un invitado hoy. Venga, yo no estuve en el programa, pues, obvio, y no sé si preguntarían esto, pero, ¿cuándo se le ocurrió a la gente que tenía que defenderse como consumidor? ¿Esto desde cuándo viene? ¿Cuántos años, cuánto hace que existe el derecho del consumidor? Pero primero presentemos a nuestro invitado, don Luis, claro que sí, si quiere lo presenta. Por supuesto, el ESA Sneider Jaramillo, presidente de la Liga de Consumidores de Medellín para Antioquia. Es abogado, desde luego, y ha trabajado en esto 25 años seguidos, por Dios santísimo. Entonces, ustedes saben la historia, ¿no? Pues, relativamente, sí. Bueno, cuéntanos un poquito. Y hacemos todo lo mejor y lo que no tengamos muy claro lo consultamos, don Luis. Pero más o menos, ¿cuánto hace que estamos pendientes de que nos traten bien como consumidores? ¿O hay alguna anécdota que ilustre? Sí, ahí existe como antecedente jurídico el decreto 3466 del 82, que era el anterior Estatuto de Protección al Consumidor. Ese decreto 3466 del 82 fue modificado y actualizado por la ley 1480 del 2011. O sea, que se empezó como una cultura de concientización. ¿A mediados del siglo pasado? Sí. Más o menos. Y también contamos con el decreto 1441 del 1982, que es el que contempla los requisitos para la creación de una liga de consumidores y usuarios de servicios. Que las ligas de consumidores y usuarios de servicios son entidades que velamos por el cumplimiento de la efectividad de las garantías, que los productos salgan de buena calidad, atendemos las peticiones, quejas y reclamos de los consumidores y usuarios de un servicio cuando están insatisfechos. Entonces, entre las muchas funciones, esa es una de las ligas de las más importantes, proteger al consumidor frente a la mala calidad del producto. ¿Cómo es que llame el viejito que sale en televisión? ¿Don qué? Tal cual. Ah, tal cual, tal cual. Muy bien. Tal cual, les voy a contar que en la vez pasada estuvimos hablando también de la diferencia entre el usuario y el consumidor. Entonces, dígamosla rápidamente para que podamos empezar a explicar en este programa los otros puntos. Sí, Natalia y Luis. Por consumidor, la ley dice, establece la ley 1480 del 2011, que en el concepto de consumidor, el concepto de consumidor abarca el de usuario. Entonces, por consumidor, dice la ley que es toda persona, natural o jurídica, que compra un bien para destinarlo para ella, para una actividad familiar, doméstica o empresarial, siempre y cuando el producto que compre no esté ligado intrínsecamente con la actividad de la empresa. Me explico. Consumidor, somos todos nosotros, estamos acá, personas naturales. Natalia, mi persona, cualquiera de estos muchachos y muchachas. Somos personas naturales, compramos un producto, cualquiera que sea. Somos consumidores. Y la ley dice que en esta definición de consumidor abarca la del usuario. La diferencia es que como consumidores compramos un producto y como usuario estamos contratando la prestación de un servicio. Lavandería X, hágame el favor, le entrego mi traje para que me preste el servicio de lavandería. Parqueadero, parqueadero, hágame el sentido, entrego mi vehículo. Usuario del parqueadero. Usuario del parqueadero. Esa es como la definición. Entonces, ese es el consumidor. Porque a veces la gente confunde un panadero a la Liga de Consumidores. Un señor que compró un horno de 30 millones de pesos. Entonces, le dije yo al señor, el horno le salió muy malo, pero no le puedo reclamar por derechos del consumidor. Porque usted es comerciante y los comerciantes precisamente están excluidos del Estatuto del Consumidor. Porque usted está comprando un horno no para satisfacer una necesidad personal, familiar, suya, sino para convertir una materia prima en un producto último terminado para satisfacer la necesidad de un público en general, que es un tercero. Entonces, no le puedo colaborar por derechos del consumidor. Pero sí vamos a hacer una demanda que en el largo jurídico se llama responsabilidad civil contractual. Vamos a hacer valer el contrato, donde costa qué compra usted, cuál fue el precio y la cosa, y cuál es la inconformidad suya. Pero está desprovisto de la protección especial del consumidor. O sea que se dice que son las personas naturales los consumidores. ¿Por qué Telemedellín puede comprar una cámara? Pero esa cámara si la va a destinar para estas grabaciones y se daña, no podemos reclamar porque es persona jurídica, pero está satisfaciendo la necesidad de terceros y no es para satisfacer una necesidad personal. Me explico. El panadero, por decir algo, no puede reclamar por derechos del consumidor, porque él compró el horno para convertir una materia prima en un producto último terminado. Pero si la plata dio de su bolsillo. Sí, pero el estatuto dice del consumidor y el señor es comerciante, tiene una panadería. Entonces, ese señor... Pero es consumidor de hornos. Sí, debería ser como la lógica. Pero la ley dice, el que va a comprar un producto y no lo utiliza para satisfacer una necesidad personal o familiar, sino para satisfacer la necesidad de un tercero, entonces no es consumidor, es un comerciante. Y como comerciante hay otro procedimiento jurídico para hacer efectiva la garantía. Porque el estatuto, como su nombre lo dice, es para consumidores y no comerciantes. Bien. En el capítulo pasado, en el programa pasado, perdón, habíamos hablado de los derechos y los deberes de los consumidores y los usuarios, pero había un deber, un derecho del consumidor. Derecho. Un derecho del consumidor que a usted después del programa le preguntaron que no había quedado muy claro y que varias personas lo llamaron de parigüeleando con vos. Aclarémoslo, es el derecho al retracto. ¿Qué quiere decir esto? Y denos un ejemplo. Bueno, Luis, el derecho del retracto es la facultad que nos concede la ley 1480 del 2011, en el artículo 47, de retractarnos del negocio jurídico que realizamos. Me explico. Yo voy a repetir el ejemplo del programa pasado. Yo compro mediante el sistema de financiación un producto, un plasma, un nevecon. Compro un producto mediante una motocicleta, cualquier cosa. En derecho se habla de la cosa. Yo compro el producto y o contrato la prestación de un servicio turístico, por decir algo, con una empresa. Por ley tengo cinco días para quitarme del negocio. Cinco días. Y no tengo necesidad de motivar mi decisión. Señorita Natalia, usted como directora de este establecimiento de comercio, traigo mi plasma, me retracto. Estoy dentro de los cinco días hábiles para retractarme. ¿Por qué no le gustó el producto? Está defectuoso. No, no está defectuoso. Me pareció muy bueno. Me serví de él el día de ayer, pero me va a retractar la financiación. No tengo que argumentar nada, motivar la decisión de retracto, de entrega. La ley, por imperativo de la ley, me retracto. Y usted no me puede vulnerar ese derecho. Ese derecho es irrenunciable. Entonces, de los 10 millones que valía ese plasma, dentro de 30 días, vengo por los tres que di de cuota inicial, sin que ustedes me puedan retener un solo peso. Ningún descuento. Entonces, la gente que dice, pero suena como a un abuso de confianza del consumidor en entregar el producto, la lógica sería que lo entrega o lo devuelve porque salió defectuoso. Y en este caso no hay problemas de defecto, sino que el consumidor está haciendo uso de un derecho de retracto que la ley contempló. Pero usted nos había aclarado también, ¿algo tiene que ser a crédito o en efectivo? No, al contrario. La ley habla solamente que esta retractación opera cuando compramos mediante el sistema de financiación, tiempo compartido con empresas turísticas, etc. Porque el que compra de contado no tiene derecho a retractarse del negocio. Parecería que cuando uno compra, que tiene más derecho a reclamar el que compró de contado, que el que compró mediante el fiado, el sistema de financiación. Pero la ley quiso marcar la diferencia y que esa retractación solamente sea, entre otros casos, para los que compran mediante el sistema de financiación. Pero es que imagínese si uno, uno retractarse de comprar una caja de chicles. Exacto. No, Luis, don Luis, y usted tiene razón, porque la figura de la retractación no opera para todo. Tiene grandes... Luis, yo no puedo retractarme cuando compro ropa, cuando compro medicamento. Me compro una lotería y no me la gané, entonces me retracto antes de los cinco días. No se puede. Entonces, la retractación es muy generosa, pero tiene sus excepciones. Es claro, claro. O sea, en términos sencillos, porque la gente preguntó mucho. Retractarnos es desistir del negocio que realizamos. Yo entrego la cosa que compré y el comerciante me devuelve el dinero. Ese dinero, por ley, me lo devuelve a los 30 días. Antes no. Y no me pueden descontar papelería, estudio jurídico, nada. Me la dan completica. La superintendencia de industria y comercio es muy celosa en este sentido de que se cumpla la figura de la retractación. Y es irrenunciable. Yo compro y me dicen, vea, firme acá, en el contrato, que usted no se puede retractar. Y yo puedo firmar. Pero así yo firme diciendo que acepto, que no me puedo retractar. Y es letra muerta en la hoja de papel. Porque prima es la ley. O sea, eso aplica para productos con cierto costo. Porque uno no saca financiado un libro, pues, sino cosas de gran valor. No, Luis, sí, tenés razón. Pero no es tanto lo que marca la figura de la retractación, es el valor, sino el producto. Yo no puedo comprar, ¿qué te digo? Una torta para un cumpleaños y decir que me retracto. Porque es un producto perecedero, comestible. Yo no, yo compro unos preservativos y los utilizo y me retracto a los cinco días. No se puede. Yo no puedo retractarme, Luis, cuando compro un medicamento. Cuando compro un producto, unos enlatados. No me puedo retractar. Leider, lo voy a interrumpir un momentico y les voy a dejar aquí una pregunta que nos hicieron muchas personas en el programa pasado. Vamos a ver cuál es el procedimiento cuando necesitamos una garantía. ¿Hay algún producto que nos sirve y necesitamos que se nos cumpla la garantía? Esto lo vamos a ver después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Pariweleando con vos. Estamos en Pariweleando con vos. Esta tarde conversando la segunda parte del tema de los derechos del consumidor. Y a mí me tocó pasarme para acá, para el puesto del doctor Schneider Jaramillo, nuestro invitado. Porque la Guasebe está realmente fuerte. A propósito, valga decir, porque puede haber muchos televidentes intentando llamar, que este programa es pregrabado. Por las circunstancias de diciembre, ¿no? Hay que pregrabar algunos programas y en consecuencia no hay llamadas telefónicas. Pero bien, pronto estaremos de nuevo al aire con nuestras llamadas. Bien. A ver, doctor. Para una reclamación por mala calidad o por mala prestación de un servicio, ¿cuál es el procedimiento que uno como consumidor debe seguir? Es decir, a mí me venden una cosa y yo estoy descontento, me prestan un servicio mal prestado. ¿Cómo empiezo a funcionar para poner una demanda o reclamar? Sí, Luis, Natalia. Compramos un producto o contratamos la prestación de un servicio. Si el producto no sale de mala calidad, si el producto no sale de mala calidad, debemos dirigirnos sea al almacén que nos vendió el producto o al fabricante. La reclamación es el derecho que tenemos todos para hacer efectiva, valga la redundancia, el derecho. Reclamar es un derecho que tenemos. Entonces, vamos a acudir ante el comerciante y le vamos a decir por escrito. Para efectos de la prueba, se puede hacer la queja verbal o por escrito, pero las palabras se las lleva el bien. Y siempre aconsejo a los consumidores y usuarios que eleven la inconformidad por escrito, porque si nos toca demandar más adelante, el juez nos va a decir, deme la prueba de que usted ya reclamó. Para demandar el único requisito que exige la ley y los jueces de la República es que le demostremos al juez que ya reclamamos. Entonces, una reclamación verbal se puede probar, pero eso nos dificulta más. Entonces, el primer requisito es dirigirnos al comerciante o al fabricante, ojalá por escrito, y manifestarle. Compramos X producto, nos salió de mala calidad, le manifestamos la inconformidad. El acarreo de lo que compramos del producto corre por cuenta del comerciante. El comerciante debe pagar el acarreo. Que compré una motocicleta y me salió mala. No me la... Entonces, el comerciante debe enviar una grúa. Y ese acarreo corre por cuenta del comerciante. Tráigamela acá al concesionario. No, yo no se la voy a llevar. Por ley, tengo derecho a que usted la transporte. Hacemos la petición escrita, entregamos la petición, entregamos el producto, exigimos, es muy importante, exigir un certificado escrito de qué producto estamos entregando, cuáles son las fallas que le hemos detectado al producto. Y decirle a la persona que por favor le plasmen ese certificado, después de haber realizado el dictamen, el comerciante, qué piezas le van a cambiar y cuál va a ser el procedimiento interno con el producto que entregamos. Y cuándo nos lo van a entregar, reparado. Sea porque le cambiaron una pieza o sea porque van a reparar esa pieza. El almacén tiene 15 días hábiles para reparar el producto que le entregamos. Digamos con la motocicleta. Mi motocicleta salió defectuosa, falló por el motor. Ya me he entregado el certificado que la voy a dar por garantía y que le van a reparar el motor por primera vez. Y me dicen en el documento escrito qué día me la van a entregar. Se llegan los 15 días, me entregan mi moto, la ensayo, está muy buena. Quedó en perfectas condiciones de uso. Pero resulta que a los 2, 3, 4, 5 días volvió y se quemó el motor. No es una moto que se compró hace 8 o 15 días. Entonces, ¿qué dice la ley? Con la primera falla se entrega para reparar. Y con la segunda falla, sea de la misma pieza, en este caso el motor. O sea, porque falló por otra pieza diferente, ya queda el consumidor legitimado para exigir la restitución de su dinero más los intereses causados a la fecha. O el cambio del producto por otro nuevo. Pero no es facultad del comerciante, sino del consumidor. Entonces yo digo, vea, con esta segunda falla que se presentó, yo quedo legitimado por ley 1480 del 2011 a que me entreguen otra motocicleta nueva. Pero eso no es tan fácil. ¿Usted tiene que entregar otro documento o se tiene que asesorar de alguien? Casi siempre, Natalia, no son todos los comerciantes, valga la aclaración, pero hay algunos que son muy renuentes a ser efectiva la garantía. No, don Luis, es que por política de la empresa nosotros reparamos primero el motor 4 o 5 veces. Y las políticas de las empresas no pueden ir en contra de la ley. Y la ley dice, primera falla se repara, te entregaron el producto. O sea, yo por la misma pieza o por otra, queda usted, don Luis, legitimado para pedir el cambio del producto de otro nuevo, la restitución del dinero. Pero no les gusta mucho a los comerciantes que uno haga efectiva esta norma. Pero venga, si no le hacen caso a la reclamación de uno, entra a demandar. Sí, una situación muy importante es que la ley no exige, cuando vamos a demandar casi en cualquier área del derecho, casi en cualquier área, el juez nos exige demostrar que intentamos conciliar con la contraparte. Conciliar. En el Estatuto de Protección al Consumidor, Luis, no necesitamos solicitar audiencia de conciliación. Yo la agoto. Yo la agoto porque la Procuraduría General de la Nación nos facilita el centro de conciliación de manera gratuita. Entonces, yo la agoto como requisito para ahondar en garantías con el consumidor cuando van a mi oficina y se quejan. Entonces, yo ya le digo al consumidor, el comerciante se negó a hacer efectiva la garantía. Ya lo que sigue es que demandemos. Vamos a demandar... Perdón, Smeider, esto todo tiene que ser con la liga, con la liga de consumidores de Medellín. No, no, están las ligas, ahora vamos a hablar. La persona puede acudir ante el alcalde de la municipalidad donde compró el producto para que el alcalde imponga una multa a título de sanción que puede ser hasta de 100 salarios legales mensuales vigentes. Entonces, el alcalde no resuelve el derecho. El alcalde le dice, venga comerciante. Don Luis instauró una queja en contra suya porque no quiso cambiar la moto con otra nueva cumpliendo con los presupuestos jurídicos. Yo le he iniciado una actuación administrativa acá en mi despacho que puede terminar con una exoneración o con la imposición de multa a título de sanción. Pero si el alcalde considera la multa debe ser superior a los 100 salarios legales mensuales vigentes, remite el expediente ante la superintendencia de industria y comercio. Entonces ya la persona, al ver que no le cumplieron con la efectividad de la garantía, empieza a buscar información. ¿Quién me podrá colaborar? Casi siempre ubican en la internet, liga de consumidores, boletín del consumidor. Entonces nosotros, como presidentes de la liga, recibimos la petición, queja o reclamo. ¿Qué le pasó a don Luis? Esta moto me salió de mala calidad, ya tiene dos fallas, no me la quieren cambiar por otra no, ni volví el dinero. Entonces yo le digo, bueno, ya, si usted quiere, yo le hago otra vez la reclamación en vista de que soy pues el presidente y muchas veces el comerciante le tiene más respeto a la liga de consumidores. Las ligas de consumidores son entidades que prestamos emociones públicas. Entonces, se ratifica el comerciante no cumplir con la garantía. Entonces yo le digo, don Luis, presentemos la demanda. La demanda la podemos presentar ante el juez civil del municipio donde se compró el producto o ante la superintendencia de industria y comercio. Eso tiene sus ventajas y desventajas. Ante la superintendencia de industria y comercio es muy bueno porque se presenta en una sede que hay acá en Medellín de la superintendencia la demanda, nosotros elaboramos la demanda al consumidor y se presenta acá en Medellín una sede, pero la tramitan en Bogotá. Y es oral, es un sistema oral. Hay una página donde uno puede estar mirando en qué va el caso de uno, tiene que estarlo mirando cada dos veces a la semana y entonces lo van instruyendo a uno de cuál es el paso. Se llega un día en que hay una audiencia pública y esa audiencia es por internet, virtual. Esa es una ventaja muy buena, descogesiona los despachos judiciales, no hay que ir hasta Bogotá y viático ni nada. Y el fallo lo recibimos por la internet y después se levanta un acta. Y cuánto se demora, perdón, esa reunión en internet cuando está uno discutiendo, ¿se puede demorar cuánto más o menos? Con la superintendencia de industria y comercio y con los jueces de la República, un año. Una demanda no la resuelve. No, no, cuando estamos hablando en internet, cuando estamos discutiendo y estamos hablando, cuando usted dice que nos estamos hablando posiblemente con Bogotá, ¿esto cuánto se demora? ¿Es una cita de una hora, de dos horas? Ah, sí, sí, yo le leí, Natalia. Uno presenta la demanda ante la superintendencia de industria y comercio. No hay contacto físico con un funcionario, sino uno la presenta, el contacto físico con el funcionario solamente acaba por primera vez. Venga, señor superintendente, vengo a entregar esta demanda a Carmedellín, pero en Medellín no se tramita y no en Bogotá, la sede principal en Bogotá. Entonces ya todo se hace por internet y corresponde al demandante esclavizarse del proceso y estar mirando en el internet, ve mi demanda, ya la admitieron, ya el superintendente dijo que se va a hacer una audiencia de decisión de la LITES, de la problemática que se está presentando el próximo 5 de diciembre a las 2 de la tarde, en la sala 3. Entonces ya Luis nos contactamos por, nos dan una clave, ingresamos a ese link y hacemos contacto visual con el funcionario de la superintendencia y se hace una audiencia como se hace en cualquier juzgado y ese día el superintendente que está cumpliendo funciones de juez transitorio decide el derecho, lo exonere. Pero casi siempre para que la superintendencia, el laxo de tiempo de entrega de la demanda, la decisión sea un mes, un año, perdón, un año. ¿Eso tarda una demanda? Como mínimo un año, un proceso. Desafortunadamente la ley dice que debe ser menos tiempo, pero casi siempre se demora un año. Ahí se iba al día a preguntar, ¿y cuál es el deber del Estado con el consumidor? El deber del Estado es la celeridad en esa actuación, pero no se cumple. Y entonces llega y le dice, la misma ley dice, pero entonces denuncia al juez, denuncia al superintendente. Y uno lo denuncia ante la Procuraduría o al Consejo Superior de la Audicatura, que es el que investiga al juez y dice, no, lo exonero por la carga laboral que tienen tan grande. Hombre, un juez tiene 2.000, 3.000 procesos, entonces se justifica que no falle, antes de ese año. Entonces, ahí está la ley, Luis, pero entonces los órganos de control dicen, manifiestan, no, hay ahí una excusa, pero es que ese juez vino y se descargó acá frente a la queja que usted puso y manifestó que tenía 5.000 procesos. Entonces, es justificable que se atrase y no cumpla con los términos. Entonces, Natalia, ya el comerciante definitivamente no cumplió, se presentó la demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante un juez civil del municipio donde se compró el producto. El juez puede terminar exonerando al comerciante o dándole una orden de que entregue un producto nuevo o restituya el dinero, lo que haya pedido en la demanda del consumidor. Eso desde el punto de vista judicial. Desde el punto de vista penal, yo puedo acudir a la unidad de reacción inmediata de la fiscalía. Ese comerciante me estafó, me vendió un computador y estaba desvalijado por dentro. No funciona, yo vengo y estará una denuncia penal. Ya el fiscal iniciará la denuncia penal y va a terminar imputándole el delito cometido al comerciante o exonerándolo. Y la tercera es la actuación administrativa que ya le había dicho ante el alcalde o la Superintendencia de Industria y Comercio para que impongan una multa a título de sanción que puede ir hasta con el cierre del establecimiento de comercio en atención a la gravedad del asunto o que el comerciante sea reiterativo en no cumplir con la garantía. Esas son pues como las tres, administrativo, judicial y penal. Y un proceso de estos tan largos, ¿cuánto dinero puede gastar uno? ¿Cuánto valen los abogados? ¿Cuánto vale todo ese proceso más o menos? Los abogados comúnmente, cualquiera, tiene sus honorarios. Y hay una tabla de honorarios que rige el trabajo que desempeña jurídico el abogado. Pero en las ligas de consumidores nosotros no tenemos ánimo de lucro. Entonces, hay un mito. Ahí hay un listado que tenemos de mitos que me gustaría que ahora... Sí, ya los vamos a hacer después de este corte, entonces no me los adelante mucho. Pero cuente, termine de contarnos lo que nos está contando en este momento. Ah, sí, que como no tenemos ánimo de lucro, en las ligas de consumidores cobramos una cifra simbólica para la papelería, para el trámite de la reclamación y que a veces no es tan simbólica porque dependiendo de la cuantía del asunto, de lo que se compra y sale de efectos. Bien, estamos a mensajes, ¿no? Sí, señor, y me queda bebiendo el tintico. Claro que sí, entonces estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de los derechos y los deberes del consumidor y el usuario. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estamos en Parigüeleando con vos esta tarde conversando sobre la segunda parte de los derechos del consumidor, que son muchos, con cada pregunta aparecen inquietudes nuevas. Mire, hay una serie de mitos relacionados con estos derechos. Aclaremos algunos. A ver, por ejemplo, se me ocurre uno, y usted lo anotaba, le dicen a uno, mire, este producto está en promoción, entonces no tiene garantía. Mito. Eso es un mito. Hoy sabemos, Natalia y Luis, y nuestra audiencia también, de que los productos que están en promoción también tienen garantía. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley, 1480, los productos que están en promoción siguen la misma suerte que los habituales. Pero en promoción es que son más baratos. Exacto, pero también gozan de los mismos derechos de cualquier otro producto que no esté en garantía. Entonces, es un mito que esto está en promoción y que no le da más garantía a falso. Letra muerta en la hoja de papel. La política del comerciante no puede ir en contra de la ley y la costumbre, esa costumbre no puede ir en contra de la ley. O sea, cualquier producto que compremos y que esté en promoción y no sale efectuoso, se sigue el mismo procedimiento de cualquier otro producto que hayamos comprado y que no esté. Porque siempre dicen, no se aceptan cambios, están garantías, no se aceptan cambios. Letra muerta en la hoja de papel y no tiene ninguna eficacia. Pero entonces uno qué hace ahí, porque yo la verdad lo veo mucho. Reclamar y por eso tenemos que enterarnos muy bien de los derechos que tenemos. Y muchas veces pecamos es por eso, porque no tenemos la información de cuáles son nuestros derechos, Luis. Entonces, ese es un derecho muy importante del consumidor. Producto y compre en promoción tiene garantía, así le digan lo contrario. Y si se la niegan, entonces ya están las ligas de consumidores, la alcaldía, el personero, la superintendencia de industria y comercio, a la cual va a acudir el consumidor para que le atiendan su qué. Pero ese es sólo un mito, podemos hablar de otro. No, vamos a hablar otro. Sin la factura no le respondemos por la garantía. Señorita Natalia, don Luis, usted votó la factura, no le podemos cumplir con la reclamación. Falso, es un mito. Porque el almacén tiene personal capacitado, tecnología de punta y una forma de controlar que el producto que uno está presentando ante ellos es el de ellos. Y además cuando uno compra le preguntan el nombre, la cédula, lo identifican e individualiza. Entonces la ley dice, si votó la factura no hay ningún problema, reclame. Que le tienen que hacer efectiva la reclamación. O sea que entonces uno no va a votar la factura porque la ley dice que la puede votar, no la conserva. Pero en el evento último, en que se nos extravíe, no se preocupen los consumidores porque no se necesitan para reclamar. Entonces por eso es un mito. Que le dicen a uno, sin el empaque se pierde la garantía. Claro, es un mito. Porque yo compro un plasma y me sale de mala calidad. Pero yo ya boté los empaques. Me regaló la caja. Al señor reciclador le regalé las 5 o 6 empaques que todo, le regalé todo y lo instalé en mi habitación. Me salió malo el producto. Yo ya no tengo empaques, pero la ley no me obliga a que lleve empaques. Ni plástico, ni copor, nada. Y me lo tienen que reparar o cambiar por otro nuevo, dependiendo de la eventualidad. Pero hay una excepción en la que yo debo volver el producto con el empaque. Es con la retractación. Cuando yo me retracto antes de los 5 días, el producto está bueno, pues yo me retracto. Me retracto y lo entrego. Obvio que si lo van a entregar antes de los 5 días, entonces como es el producto lo van a vender. Porque no está defectuoso, sino porque la ley me dice, usted puede retractar de negocio, quítese de ese negocio. Entonces ahí sí, cuando me quito del negocio, pero no por malo el producto, porque la ley me dice, retírese de eso, y me retiro. Entonces ahí sí tengo que entregar el empaque para que el almacén lo venda. Y lo entrega uno tal como se lo entregaron. Porque si tiene algún defecto, obvio que no va a operar el retracto. Y con ese retracto vuelven las cosas al estado natural en que he encontrado. Ellos reciben el plasma empacado y yo recibo mi plata sin que me descuente un solo peso, pero a los 30 días. Venga, este otro. No, un momentico Luis. Si usted no nos ha dado garantía del tintico, a ver, ¿dónde está el tintico? Que lo hemos pedido desde hace mucho rato. Pero sigamos con otro mito. Qué pena, venga, sí, sigamos, sigamos. Vea otro mito. ¿Y el que es el tinto? Sí, muy bueno, muchas gracias. Porque yo no doy garantías de seguir con este frío sin tintos. Sí, señor, gracias. Otro mito es el siguiente. Si no le dieron garantía escrita, perdió todo derecho a reclamar. Si no recibió la garantía escrita, perdió el derecho a reclamar. Ese es un mito. Porque es que en todo contrato de compraventa y de prestación de servicios, se presume la garantía. Debemos ser muy diligentes cuando vamos a comprar y decir por escrito factura y garantía. Pero si por un olvido involuntario, sea del comerciante o del consumidor, no reclamó la garantía por escrito, la ley no lo deja uno desamparado y la presume. Y casi siempre la garantía es para productos nuevos de un año, para productos usados tres meses. Ojo con eso y advertimos a nuestra audiencia que los productos usados también tienen garantía de tres meses. Pero si no nos dicen, perdón, los productos usados se pueden vender con garantía o sin garantía. Si no nos dicen nada de la garantía, la ley la presume de tres meses en los productos usados. Y productos nuevos un año. Ya la garantía de un edificio, estabilidad de un edificio, la garantía, diez años. Acabados del edificio, en pisos, pintura, un año. Entonces es muy importante. El mito es este pues. Pero venga, no nos saltemos tan rápido lo del edificio, teniendo por ejemplo un problema tan grande como lo que hemos tenido con el edificio Space. Hay muchas personas también que compran un apartamento, compran una casa y después no saben qué hacer, cómo reclamar, por qué no nos vamos despacio aquí. Y cómo se trabaja esta garantía, cómo es el procedimiento. La garantía de los bienes inmuebles, ya mi apartamento, que la casa, que compré una finca muy bonita y empezó a deteriorarse por la inestabilidad del terreno. Se está atarjando el apartamento, malos materiales. Entonces la ley 1480 del 2011 dice que yo voy a hacer efectiva la garantía. Entonces la voy a hacer siempre, siempre. Le solicito a los consumidores que la hagan por escrito para efectos de la prueba. Porque el juez va a pedir esa reclamación. Que proveemos que se hizo la reclamación por escrito o verbalmente. Se me ocurre, uno podría demandar o quejarse o reclamar por cosas como las siguientes. Un curso de inglés que no me sirvió para nada. Una carrera en la que yo no aprendí nada. Yo soy consumidor por el hecho de matricularme en una universidad. Lo soy por el hecho de comprar un curso sobre algo, sobre… ¿Qué? Contrató por decir algo, tiempo compartido, un tiempo turístico. Que en estos días se han presentado muchos problemas con consumidores que los llaman y les dicen que se ganaron un premio. Van y reclaman el premio y termina la agencia de turismo vendiéndole un paquete de escuelos turísticos. ¡Ay, Dios mío, Santi! Eso expande todos los días. En el caso del curso de inglés, obvio que también podemos reclamar. Pero hay que demostrar que no aprendí nada, no por negligencia del educador, de la empresa, sino que, por decir algo, eran 20 clases y yo fui a tres. Vea, voy a reclamar, devuélvanme mi plata, porque yo en las 20 clases vine a tres y no aprendí nada. Entonces el director me va a decir, usted no puede alegar su propia impericia o culpa para después querer que le devolvamos el dinero. Si usted hubiese venido a las 12 clases o a las 20 que estamos pactando en el contrato, le garantizamos que va a aprender. Y si no aprende, pues le restituimos su dinero. Tenemos que demostrar en cada caso en particular que hubo negligencia o que no hubo calidad e idoneidad en la prestación del servicio. Hombre, me prometieron unos profesores nativos, es que se dice, nativos, y resulta que no hubo unos países de acá, en Medellín, o unos caleños, y no aprendí nada. Entonces, ya uno va a decir, hombre, en este contrato hubo publicidad de engaños, violacional de arte de información. Me prometieron unos educadores expertos en la materia, nativos, que dominan el idioma inglés y no salieron con nada. Entonces me hacen el favor y me restituyen mi dinero. En ese sentido, sí se puede reclamar y hay que analizar cada caso en particular. No tiene nada que ver con sus clases de inglés, Natalia, no tiene nada que ver con sus clases de inglés. Simplemente me ocurrió. Bueno, entonces, Luis, retomando yo la de la garantía del edificio, se puede reclamar ante el constructor por la garantía, y son 10 años, por problemas de estabilidad de la obra. O cada copropietario, vea, se me rentaron las baldosas de mi apartamento, un apartamento específico, entonces ya es de un año. El piso, los acabados, la pintura, entonces la garantía es de un año. Es muy importante reclamar por la garantía. Pero, doctor, eso suele ser un viacruz y basta ver el caso del SPACE. Sí, señor. Y los que perdieron. Casi siempre, a mi oficina van 15, 20 personas casi diarias. Y el derecho es sentido común. Doctor, vea, yo sé que la reclamación, señora, con esa reclamación, si fueran los comerciantes todos honestos, debían de reconocerle el derecho. Pero falta la parte de amenaza jurídica, de que somos unos representantes de la alcaldía, de que es un juez el que los va a obligar a cumplir. Entonces, hay muchos comerciantes que si no es uno con la parte jurídica, contratando un abogado, situación que agrava la posición, Luis, del comerciante. Porque va a incurrir unos gastos adicionales para hacer valer el derecho, cuando es tan evidente que el consumidor o usuario de un servicio tiene los derechos plasmados en la Constitución Política, en la ley. Pero no falta el comerciante inescrupuloso, que no los cumple a cabalidad. Terminaríamos ya con todos los mitos. No, faltan mitos. Faltan mitos. Bueno, pero ¿vamos a mensajes o qué? Yo creo que nos queda un momentico. Adelantemos otro mito y otra mensaje. Otro, el de los parqueaderos. Ve, ve, mira, acá lo está señalando. El servicio de parqueo es gratis. No respondemos por perjuicio algún. Hay más rezando, voy a esos establecimientos o centros comerciales, porque no necesariamente… Y hay unos que hasta pagando, dicen eso. No deje cosas en el carro que no respondemos. No es solamente el parqueadero de garaje, son grandes formatos de establecimientos de comercio, donde entra uno y ve, el parqueadero es gratis, el parqueo es gratis, no respondemos por nada. Falso. Eso es un mito y que nuestra audiencia se percate y aprenda hoy, que eso es un mito. Porque la ley 1480 del 2011, el artículo 18, dice otra cosa muy diferente. Los perjuicios que se causen a este vehículo por culpa o dolo del prestador del servicio debe responder, porque la ley es muy clara. Toda persona natural o jurídica que preste el servicio asume la custodia de la cosa y la conservación de la misma. Entonces me explico, yo entrego el carro, entro al establecimiento de comercio, me voy a hacer mi mercado habitual, dejo el vehículo bien cerrado, lo cerré con llave y cuando vengo le falta el aire acondicionado, le falta el pasacintas, se llevaron un poco de lujos que tenía. Entonces, obvio, yo inicio el procedimiento y llamo a la persona del establecimiento de comercio y le digo, vea. Pues al administrador. O se robaron el carro. Yo tengo muchas demandas donde se roban el carro. Pero ¿cómo hace un establecimiento de comercio para perder de su custodia de ámbito de protección un vehículo que está en el interior del establecimiento de comercio? Hay cámaras de seguridad, hay vigilantes. Entonces yo vengo y no encuentro mi carro que el servicio de parqueo era gratis, pero hubo culpa y dolo. El dolo y la culpa me habilitan a mí para reclamar una indemnización por el perjuicio. Después vamos a las cámaras y llega la fiscalía, pero es que mire, el vigilante estaba ahí whatsappeando, llamando a la novia por el celular y el ladrón por ahí sacando el carro despaciocito. Ahí hay culpa de estas personas que están bajo su ordenación del establecimiento de comercio. Entonces cuando hay culpa o dolo, nos deben indemnizar. Pero como dice usted Luis, vea el cheque, venga tres días por su cheque, que es lo que equivale el carro. Pero cuánto vale, no señor, casi en un 95% hay que hacer petición escrita, anexar facturas, las cotizaciones de cuánto vale el vehículo, en las condiciones en que encontraba el suyo, el modelo y casi siempre, casi siempre hay que demandar el derecho sentido común. A mí me parece que si fuera mucho más honesto los comerciantes harían efectivo el derecho, pero casi no, nunca. En un 90% de los casos que van a consultar a mi oficina, el consumidor tiene que incurrir unos gastos adicionales, presentar una demanda para que sea el juez o la fiscalía la que obliguen a este reconocimiento del derecho. Bueno, estamos parigüeleando con voz y con voz y estamos hablando del derecho y los deberes de los consumidores y usuarios. Vamos a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos. Bien, estamos parigüeleando con voz, segunda parte del tema de los derechos del consumidor, los mismos que ignoramos en la mayor parte de los casos. Estábamos con lo de los mitos, o sea, ¿usted tiene algún otro, Natalia? Había quedado uno pendiente, doctor Schneider. Sí, Natalia, hay varios. Por decir algo, yo compré una motocicleta, se le quemó el motor, ah, tráigala, tráigala al concesionario, contrate usted la grúa y tráigala. No, señor, eso es un mito. Yo tengo derecho a que me haga el favor, yo tengo derecho a que usted mande la grúa por ella. Entonces, el acarreo de la cosa que compramos corre por cuenta del comerciante, porque hay comerciantes que le dicen a uno, usted compró ese nevecón, le salió malo, tráigalo. No, pues, ¿cómo va a traer? Tengo que contratar una grúa, he cobrado 200 mil pesos. Entonces, eso es un mito. El acarreo de la cosa comprada corre por cuenta del vendedor. Ese es un mito. Oigan, ¿todos estos derechos se aplican para cualquier cosa que uno compre, por barata que sea y por pequeña? Sí, Jaime, sí, Luis. Luis Alirio. Sí, Luis Alirio. Pero el derecho del consumidor, desabrunadamente, se vuelve muy inoperante cuando el producto es de mínima cuantía. Entonces, me explico. A una oficina de abogados va una señora muy humilde y dice, ya compré esta olla fritadora que me valió 80 mil pesos, yo vengo para que me protejan en mis derechos. ¿Qué hay que hacer? Yo, señora, hay que sacar una reclamación por escrito que tiene un costo. Porque ese es otro mito. No es que yo pensé que el boletín del consumidor era gratis. Yo pensé que las ligas de consumidores eran gratis. No, señora, qué pena, pero no son gratis. Decreto 1441, faculta las ligas para cobrar. Porque, por ejemplo, en el caso en particular mío, Luis, en la Liga de Consumidores de Medellín, el alcalde me reconoce como presidente de la Liga y la Junta Directiva. Pero el mismo decreto dice que yo debo cobrar. Entonces, ese es un mito. Las ligas de consumidores es gratis, no. Entonces, una tarifa mínima. Claro, para poder funcionar. Para poder funcionar, tenemos que cobrar. Porque el alcalde, la ley sí dice, el alcalde, el personero, el gobernador lo pueden auxiliar económicamente. Lo deben auxiliar, pero en 25 años no me han auxiliado la primera vez. Entonces, yo dije mi propio régimen financiero y debo cobrar. Entonces, por decir algo, ¿qué le cobro yo a una señora? Una reclamación de una hoja de 80 mil pesos. No, y además un proceso tan largo que va a tener un año de proceso. El alcalde sí tiene un inspector de protección al consumidor. Pero la gente me cuenta y me dice, no, vea, señor, me dijo que eso no pagaba un proceso de un año para imponerle una multa a una multa de comerciante por 80 mil pesos. Entonces, ahí es donde usted entra a jugar la pregunta suya, Luis. Para hacer efectiva la solicitud de garantía, se involucra la cuantía del producto. No se debería involucrar la cuantía del producto. La cuantía del producto no es la que fija la posibilidad de reclamar, sino la mala calidad del producto. Pero entonces uno le dice a la persona, mire, esta reclamación de esa hoja de arrocera, en esta liga vale 80 mil pesos, por decir algo. Ah, pues eso me valió la hoja. Ay, señora, entonces, diga usted vaya para la alcaldía, venga, yo le regalo un escritico y le doy al alcalde y espere que el alcalde lo remita al inspector. Tocamos un ejemplo extremo, tal vez, uno compra un lapicero y le escribe ese día por la tarde y al otro día ya no escribe. Y uno como demuestra que compró ese lapicero allá. Sí, eso es de todos los días. Pero le deben responder a uno. Le deben responder. Por barato que sea. Le deben responder, por barato que sea, el derecho de sentido común. La ley dice que se presume la buena fe. Si don Luis vino y me reclamó por este lapicero, que le valió dos mil pesos, se presume la buena fe de don Luis en esta reclamación. Entonces yo no voy a promover al contrario que me está robando ni que está creando un aventón, sino yo como comerciante, preste el lapicero, yo lo cambio por otro nuevo. Pero eso no es tan fácil, Luis. Y no son todos los comerciantes, valga la aclaración también, Natalia. Claro. Sino que muy inoperante el estatuto del consumidor en productos de mínima cuantía. A veces, como dice el adagio popular, Luis, que sale más caro el caldo que los huevos o algo así. Porque entonces uno buscaba una sanción a un comerciante por 80 mil pesos y de una olla rosera, se puede demorar un año. Doctor, y cuéntenos un poquito ustedes desde la liga, ¿qué están haciendo para mejorar un poco el sistema y entonces ayudarle también a las personas humildes que para ellos esos 80 mil pesos sí son importantes? Sí, porque son tan importantes, Luis, porque puede ser una señora humilde que venga el sustento diario del día a día con esa fritadora donde vende las empanaditas y vende todo. Desafortunadamente, en la liga nosotros hacemos trabajo social. Entonces, a una que otra persona asumimos el costo, los costos, porque hay que sacar un escrito, hay que gastar papelería, tinta, el correo certificado para enviarle al comerciante. Nosotros asumimos el costo. Pero casi siempre estos casos de mínima cuantía se quedan sin la protección. Las alcaldías municipales todas en Colombia deben tener, corresponde al alcalde, la protección, pero los alcaldes delegan en un inspector de policía o en un inspector de protección al consumidor. Pero que además lo mismo, la gente va a mi oficina y me dice, doctor, antes de venir donde usted, acá a la liga, fui donde el inspector de protección al consumidor. Y extraoficialmente me dijo, pues yo que me voy a poner a llamar un gerente de una empresa por una olla arrocera o por una fritadora de 80 mil pesos. Vale más el tiempo mío, vale más el tiempo suyo, volteando acá a mi despacho, por un proceso de demorar un año, que los 80 mil ahí no hay nada, señora, compre si otro. Eso es lo que me aconsejaron. Aquí es donde de pronto las redes sociales están ayudando mucho también a los consumidores, porque por medio de las redes, las personas, sobre todo por ejemplo con los hoteles, con las agencias de turismo, empiezan a escribir por ejemplo las referencias, lo que está sucediendo y esto ya hace bulla y le da poder al consumidor. Esta es otra forma de hacernos sentir como consumidores. Es una forma muy buena, Antalya, usted me refresca la memoria, porque se me está olvidando decir, frente a unas personas tan humildes, donde nos vamos a enfrentar a un proceso de un año, por una olla arrocera, entonces yo más bien monto la olla arrocera con el defecto en la página de la liga. El almacental vendió este producto de muy mala calidad, el almacental de tal, lo digo con nombre propio, le vendió su zapato a este señor, le valió 200 mil y mire como el estado en que se encuentra. Entonces ya el comerciante le pegó una llamadita, mire lo que hay en la página de la liga, no, qué tal, quite eso, que dígale al consumidor que venga, pero esa publicidad negativa, entonces es muy importante una forma de presionar. Sí, señor, se nos acabó el tiempo, Luis Alirio. Ya se acabó por hoy, pariweleando con vos, este tema del consumidor da para un montón de programas, yo creo, pero bueno, de todas maneras es un aporte que queremos hacer en este tema, sobre el cual la mayor parte de los ciudadanos estamos casi en blanco. Sí, señores, Neider Jaramillo, presidente de la Liga de Consumidores, muchísimas gracias por pariwelear con nosotros, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Pariweleando con vos y en Telemedellín, 20 años con vos, quédese con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!